Un promedio de entre 70 y 80 escuelas entrarán en el plan piloto para retomar las clases presenciales en entidad, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Precisó que será la próxima semana cuando los subcomités de salud de cada región definan las fechas. Mientras ello ocurre, darán capacitación a los maestros. Esperamos ya la próxima semana tener el número de escuelas piloto, oscila entre los 60 y 70 escuelas que pudieran regresar de manera inicial. El secretario de Educación en una reunión posterior habló de 312 escuelas, de esas 312 vamos a seleccionar entre 70 y 80 para poder tener más o menos el lunes, ya específicamente por región, cuáles escuelas tendrán reapertura en el sistema presencial, pero en el transcurso de la semana ya está programada capacitación a maestros, pláticas con padres de familia. Expuso que realizarán visitas presenciales a los planteles educativos para constatar las condiciones en que se encuentran. Visita presencial escuela por escuela, Queremos tener acompañados de maestros que son trabajadores de la propia escuela, sindicato, secretaría de educación pública y padres de familia, para corroborar las necesidades que pudiera tener cada plantel escolar. Queremos tener la seguridad de que todos tienen agua, infraestructura correcta, sanitaria y condiciones para poder mantener una parte del ciclo escolar en el formato presencial. Estaremos manejando los dos formatos, híbrido y presencial, para poder culminar el presente ciclo escolar en algunas escuelas. Señaló que de acuerdo al comportamiento del plan piloto, de manera responsable podría incrementarse el número de escuelas con clases presenciales e híbridas. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media 24-7 Informa, Alfonso Hernández. 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 Gracias.